la única razón que yo voy a comprar una computadora es para cuando yo grabo un vídeo que se vea de en verdad se vea 4k pero tengo que comer bien aquí el pila de gente pila de gente el antetipo no vio alante lo vio aquí aquí está aquí está aquí ahí bueno ¡Buenas, coño! Espérese, espérese Espérese, espérete, espérete Para que lo pare ahí, bolita Cuidado con cogeme el Stacho, que está ahí ¡Diablo! No lo he terminado ¡Boli, boli! ¡Párate, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo desde la pistola esa que es de tres tiros la submachine que ella es mala, pero como tú le da a la gente, tú supiste, hay gente que delante mío ¡A ver, tres tiros! ¡Aquí está! ¡El diablo! ¡Me viene del otro lado a mí! ¡Uy, que si me rompe el culo! ¡Gente está atrás! ¡Gente está atrás! ¡Gente está atrás! ¡Pero el conozco nos falla por la pared también! ¡Mira por la pared tirándome! ¡No, no falla, no falla! ¡Diablo, me mató ese cabrón! ¡Diablo, me mató ese cabrón! ¡No, no, hombre, loco! ¡Roto, no loco! ¡No quítalo, no loco! ¡Y qué! ¡Ejero de equipo! ¡Aperte, perte! ¡Coño, pero...! ¡Pero, esperte, que vienen! ¡Aquí hay tres equipos, loco! ¡Aquí hay tres equipos, loco! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Atrá de mí! ¡Loco, puto! ¡Está encendido aquí! ¡Buenos, ven, ven! ¡Buenos, ven! ¡Vamos a escuchar! ¡Pontra la ponte, la ponte, la ponte! ¡Toma, toma! toma el tapito de los ojos como el juego múltiple y pasa que también todo el retiro loco am sorry que abarra mi cuidado de la gente también ya quiera que hay placas de afuera aquí 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 a la derecha pero pero tranquilo usted ve afuera pero salta de mi vuelto de una vez que de un tipo tumbado ya afuera hay dos afuera y un esp de aquel lado la creta que incendio loco forestal hay ahí buena bolita y si quiere matarte el último bueno bolita bolita podía matar el tipo que estaba ahí cuando salió y le tiró al otro matelo no no es eso bolita yo te vi bolita duró mucho para el gigante tigre se quedó parado lo que te ha matado 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 lo que ha grabado lo que ha matado como si hay video está bien no hay problema esto no me afecta esto no me afecta esto me gusta lo que se le da 7 ¿sabes? ¿dónde voy yo? esta es mi logrado mi loco ya la buena dios porque esta muerto mujer ya la buena dios 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 ¡No! Hostile dropping into the area. Watch the skies. ¡No, no, 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 no! ¡Enemy UAV active! ¿Pero no se me sigue por ahí? Vela ya en la caja Coño, te digo que el otro baile no es... Toma, no... Está arriba, eh... Si, está arriba... ¿Esto por qué te voy a coger de aquí? Enemí radar jammer detectado en tu área Enemí UAV active ¿Hm? Está ahí, está ahí ¿Viste verdad? Lo que te ha pintado el cuchillo, loco Y la vaina es que yo tengo que ser activado en este... Lo que tú me en la pared, porque no lo tengo Un tiro más ¡Vamos! ¿Están los parados amigos? Si, los parados Ahí están... A la derecha ¿Oberá que el pan no venga a coger sus vines aquí en el piso? Da lo que vaya Ya va, a ver, a ver, es tuyo La guiado, la guiado ¿Dónde está el tigre? Ay, s*** Tiene el sniper ya, déjate cuidado Es una gente que está allá al fondo La muralla Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí sí, ahí sí Lo gasté Uy, 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 uy Chápete coño, buenísima Toma Un tiro más, un tiro más Diablo La última bala, llegaste mi bala Ya no tiene bala, ya la crema Ay, tonto Tú ve, me aprende Ah, bolita Dame un favor, bolita Yo estoy calentando ahora Vieron el sniper, vieron el sniper Ese es mi cuñada, ese Ay, qué lambón Ya mamá se la cabrón Ay, ay, ay Ay, ay Oye, no veo Oreo No, por verdad No veo Oreo, dale Mariconazo Toma huevo Tambón Vamos al lado El subió atrás de mí, mira ahí El tipo subió atrás Oh no, que veo otros de los otros lados No 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 No